Hola, mi nombre es Juan Manuel Quevedo, tengo 13 años y quiero participar de la película porque amo el fútbol, quiero conocer a toda la selección uruguaya y para salir adelante con la familia. Bueno, ahora les voy a mostrar una de mis órdenes especiales. Gracias a toda la gente. Hola, ahora voy a venir. Hola, ahora voy a hacer paseo para ver. Hola, ahora voy a mostrar un poco de esto. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por todo, sería un gran orgullo quedar. Bueno, chao.